la cámara ¿Estás furtado? Háblelo, ¿ok? ¿Y quién le enseña? ¿Dé qué es esto? ¿De quién es? ¿De quién es? ¿Dónde queda de ella? ¿De quién? De Mayra Mayra, tía de Pablo Ahí está, nos vamos a ver con el hijo para ver Muy bien Vamos a ver con todos los regalos de ellos Muy bien ¿De qué? ¿De Vicky? La vecina del... Muy bien ¿Qué? ¿Socultito? Muy bien Para que el de Beche la pudiera y se acabó, mira Ese es Vicky Muy bien Espero que tengas mucho amor y cariño Zapatito que me pediste Mira para acá Muy bien Muy bien Claro un poquito Espera Ese es Vicky Muy bien La llega a mi familia ¿Será importante o no será importante? Se nega ¡Aufante! ¡Venga, venga! ¡Venga! Cosas bien prácticas y bien múltiples Muy bien Muy bien Sí A los pequeños Ese es el de Gloria Muy bien Y su familia Sí ¡Violísima! ¡Ah! Una pelita para bañarse ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No! ¿No es que el patrio no es venda? ¿Qué vende? ¿La pagación es pagar? Y como no le traje, la voy a poner a la vacación, te lo voy a poner conmigo. Gracias. 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 Este es el regalito de gracias. Gracias. Este es el de Juan, de las reglas. La oficina. Mira. Gracias. 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 Este es el de Y. Por el próximo año, por favor. La tía de Pablo. Los próximos regalos de la tía de Pablo, ¿no es hoy? Muchacho, ¿ves a qué? ¡Vean! ¡Tiene que ir! Ah, ok, esta es de Gina, la voy a ir, muy bien. Muchas gracias. Chope, chope, leche. Chope, 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 chope. Chope, 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 chope. Chope, 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 chope. Chope, 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 chope. Chope, chope, chope. Chope, chope, chope. Chope, chope, chope. Chope, chope. Chope, chope. Chope, chope. Chope, chope. Chope, chope. Chope, chope, chope. Chope, chope. Chope, chope. Chope, chope. Chope, chope. Cada 5 minutos Yo no lo conozco ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? ¿Eso es Gidinora? ¿Eso es Gidinora? ¿Pues no dice el nombre nunca? Próximo regalo de Ero es Gidinora ¿Eso es Gidinora? Otra botella Familiar, güey La Lush & Bally ¿Esa bolsa no tiene fondo? ¡Panfel! Muchachos, eso es lo más que usan Son padres Chocos Anónimo de Yao Ok, si alguien identifica esa bolsita Dígalo ahora, diga yo Ok, es algo único Dígalo ahora o calle para siempre No importa, güey El próximo regalo de Ero es Gidinora ¡Mmm! Regalo de Ero es Gidinora Mmmmm ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! 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 Vamos a leer esto aquí que dice, Chris. La maternidad es una etapa hermosa en la vida de uno como mujer. Te deseo muchas peticiones, te lo digo como a Pablo, para que puedas llenar de amor y mucha calidez al que ver. Voy a ustedes siempre. Y saben que Madrina siempre es caro cuando ya tengo mal lo que la gente necesita. ¡Claro! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la Madrina? Ok, el próximo regalo es de Novi, Serán y Huerta. ... El próximo regalo es de Novi de Norte. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Para la cantidad Esta es para la cantidad Que empieces ahí Que yo no sé Más no me dijo nada pues Ok, también si alguien le tomas esas vasitas pues ya saben No tienen nombre ¡Gracias! 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 Ese es de los De los jugadores Esos son de los ¡Gracias! 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 ¡Choro! El próximo regalo es el martes de Choro ¡Gracias! 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 ¡Fatias! ¡Felicidades! Esa es Zenaida, 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 Zenaida y Cuchuco. Zenaida y Cuchuco. Y como esta línea es especial, hay que decir ahora dos páginas. Uno para la abuela y otro para la abuela. Seguro. Bueno, uno para ir a tu casa, para la casa de tu papá, ¿no? Y otro para la casa de... De Chela. De parte de Chela, uno de ellos. Pablo, ¿no te crees que es uno partido para él? No. Por eso. De mamá. De mamá. Quiero decir algo. Esta es la que ya va a comer. Acuérdala, acuérdala. Mamá. Yo decíbe, me va a buscar el hombre. Pues ya. Esa es la parte de... Mamarazo. 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 Nancy. Muy bien. Nancy. Taques. A ver, lo dí. Forme parte. A ver, loС reach. Que lo gebracht. ¡A ver, a ver! Esa es la مثilla. No sé que ahora los pones. Ha venido. Amarizada. Forza. Es algo que está levantado como nos jacime. Ayúdeno como KNOWAPIRA a ti. Hola. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué? El próximo año, es Titi. Titi Gai. Me gusta que sea un plato. Me gusta que sea un plato. ¡Gracias! En inglés ¡Gracias! 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 ¡Importante! ¡Gracias para el bebé! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Vamos a dar un aplauso! ¡Aplausos! ¡Que este bebé tenga mucha salud! ¡Y con mucha alergia! ¡Habla, ponte al lado! ¡Fuera Pris! ¡Aplausos! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Aplausos! ¡Gracias!